muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a enseñar un jueguecito de dolores entertainment os voy a enseñar bueno y de bbq studio os voy a enseñar un jueguecito que a mí me ha encantado es decir yo me lo he pasado simplemente me queda limpiar algún par de cosas y bueno os voy a comentar que es siete o seven days hero es un shooter tipo hapo bastante guapo bilateral bilateral perdón en 2d con fondo un poquito 3d y la verdad que el juego está bastante bien lo que os quería explicar es básicamente os quería explicar básicamente el cómo conseguir el platino y enseñarnos un poco por encima del juego vale es un platino aproximadamente de yo diría de tres horas a cinco horas dependiendo un poco de vuestra habilidad básicamente bueno primero antes que nada tener cuidado en el menú porque ahora mismo el menú están trabajando porque tienen ahí un cierto pequeño bug vale pero que simplemente se arregla dándole al estar dándole de nuevo al estar y a opción en este caso y ya podéis más o menos manejar todo normal vale alguna que otra vez se pisa en los menú pero bueno en principio están trabajando para arreglar y solventar ese ese pequeño problemilla de menú para el resto del juego va perfectamente os explico cómo va el juego el juego es un shooter en el que tenemos que ir cumpliendo como bien dice siete días vale y una vez en cada misión vamos a necesitar conseguir todos los todos los nanos que veis a la izquierda si veis a la izquierda arriba que pone 230 y veis pistola vale yo en este por ejemplo lo he conseguido todo vale la pistola se cogería aquí vale y luego yo ahora mismo estoy repitiendo con un arma tochísima pero os lo quiero contar estos son los nanos los amarillos vale y lo que tenéis que conseguir coger todos los que hay una vez que cojamos todo vale vamos a darnos prisa tenemos que tener claro que no podemos dejarnos atrás a ningún compañero vale el el compañero no sufre daño vale no sufre daño él se puede pinchar que no va a sufrir daño salvo que nosotros lo llevemos vale esto también es algo que desbloquear y más adelante y tenemos la posibilidad más adelante también de dejar al enemigo fijo al compañero fijo o directamente con el círculo nos cambiamos a él vale seguimos para adelante tenemos un doble salto que también lo cogemos más adelante y tenemos que simplemente conseguir todos los nanos de todos los niveles tenemos que seguir todos los de todos los niveles todos los objetos de todos los niveles pero ahí no vais a tener ningún tipo de problema porque yo he conseguido todos los objetos sin tener mucho que buscar vale más adelante también encima nos salen más adelante también nos sale un mapa vale en el que vamos a poder ver vamos a poder ver toda la región completa y por ejemplo vamos a ver aquí que tiene que aquí quizás aquí hay no veis este pequeño fallito del menú le damos a cerrar y muchas veces se pisan entre varios menú veis que aquí por ejemplo veis la derecha y la izquierda pues la derecha son la caja vale que la tengo conseguida en todos y el izquierdo es el izquierdo es los nano vale que son las cositas amarillas que hay que ir cogiendo a lo largo de toda la de toda la misión vale y el resto de trofeos son súper intuitivos no vais a tener ningún tipo de problema tener cuidado también porque los sujetos los objetos hay que cogerlo con cada personaje que parece que están bugueado pero no puede que nos encontremos un objeto en una caja y no sea del personaje que yo voy llevando puede que sea del perro pues tengo que darle al círculo tengo que cambiarme de personaje y una vez que me cambie de personaje pasa por encima del objeto es decir cada personaje tiene que recoger su propio objeto vale y no hay más no hay mayor historia no tiene nivel de dificultad vamos a necesitar mejorar las armas vale por lo tanto van a hacer falta muchos enanos vale mejoramos las armas que ese también es otro trofeo y el resto no hay ya os digo no hay no hay mayor complicación no hay ningún trofeo raro ni complicado vamos a llegar a tener cuatro personajes el perro con estos diferentes objetos vamos a tener el personaje con todas las armas este también con el imán que nos hará falta para algunas misiones que ya os iréis dando cuenta y tres digamos armas también para la chica vale la chica tiene una habilidad muy importante que lo utilizaremos más adelante que es que en el botón cuadrado creo que es no si con el cuadrado unificamos a todos los enemigos a todos los compañeros los acercamos vale porque no podemos dejarnos ningún compañero atrás porque si no si nos dejamos algún compañero atrás la misión no se acapa vale es muy importante eso os lo voy a demostrar creo que es en este nivel vale quiero enseñaros lo para que tengáis en cuenta y no vayáis a lo loco porque si no luego vais a perder el doble de tiempo vale voy a ir cogiendo enano que para el platino me va a hacer falta terminar de mejorar el arma vale este pollito lo conseguimos más adelante es una habilidad que vais a conseguir si conseguís todas ya os digo no he hecho una guía de ubicaciones porque realmente no hay dificultad alguna a la hora de poder encontrar a la hora de poder encontrar todos los coleccionables de todos los coleccionables del juego aquí me voy a caer me voy a morir me muero tío vale ahora llegamos al final y por habernos dejado atrás un compañero vale es tema del lore del juego necesitamos llegar con nuestro compañero no abandonamos a nuestros compañeros vale así que hay que llegar aquí con el otro compañero vale es decir tienes que tener cuidado de que el compañero no se quede atrás en ningún momento si se queda atrás no vamos a poder terminar el nivel porque en eso consiste en no dejar a ningún compañero atrás así que en este caso yo voy a volver simplemente con el compañero para que veáis que una vez que volvamos con el compañero y habiendo cogido la llave que hay que coger en todos los niveles pero eso lo irán explicando ya veis se pone de otro color y automáticamente podemos entrar así que nada gente espero que os haya gustado este pequeño esta pequeña aplicación de cómo poder conseguir el platino unos primeros pasos impresiones y tutorial y bueno la verdad que el juego bastante interesante bastante chulo muy entretenido yo lo he disfrutado muchísimo muchísimas gracias a doble por facilitarme un código bastante antes de su salida el juego sale el día 29 vale y vosotros el vídeo lo estaréis viendo completamente pues antes y también os voy a subir una película completa del juego vale y bueno pues lo dicho si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós chau chau